OM SHANTI Bueno, pues el tema que he elegido para hoy es el arte de la no acción. Hacer menos y lograr más. Así de entrada puede ser un título un poco chocante. Porque estamos muy acostumbrados a vivir en un mundo en el que se le da mucha importancia al hacer. De hecho, muchas veces estamos tan ocupados haciendo cosas que quizás olvidamos un poco el sentido, el propósito, la dirección hacia donde estamos yendo. Y de hecho nuestra sociedad, nuestra cultura, yo creo, ha sacralizado mucho la idea del esfuerzo. Se nos enseña a esforzarnos mucho y a veces solo para lograr un poco. Incluso la misma palabra esfuerzo a veces tiene una connotación de usar la fuerza. Parece que es como que uno se tiene que esforzar mucho, trabajar muy duro en la vida para conseguir algo, conseguir ser algo. Y yo tengo pues otra definición de la palabra esfuerzo, ¿no? Que es, es atención, es concentración, es sentido de dirección, sentido de propósito, estar presente. Con una plena aceptación también de las situaciones y saber cuál es el papel que yo tengo que interpretar, ¿no? Dependiendo de la situación, del contexto, del momento, de las fuerzas que hay a mi alrededor. Entonces, no acción significa también permitir que las cosas sean y se desplieguen a su propia manera. No debemos interpretar la idea de no acción como pasividad, indolencia, pereza o dejadez. Sino que es una forma natural de hacer las cosas, pero sin tener que esforzarnos tanto. De hecho, el principio del mínimo esfuerzo y más rendimiento es algo que se estudia en física y está presente en las leyes del universo y de la naturaleza. Por ejemplo, si observamos la naturaleza, cómo crecen las plantas, los árboles, no parece que estén usando fuerza, ¿no? Para ir creciendo, para ir desarrollándose. Sino que, de forma natural, a su momento, pues una semilla va dando también, pues, sus frutos, su creación y es algo que se va desplegando. También, pues, esta idea de la no acción tiene mucho que ver con un aspecto del arte de fluir con la realidad. También de dejar ser a los demás y estar presente, eso sí, con plena aceptación. Plena aceptación también quiere decir que lo que está sucediendo es lo que debe de ser. Y para actuar debemos aprender a mirar y esperar el momento propicio. Porque sí que es verdad que a veces uno tiene que intervenir. Pero hay que reconocer el momento adecuado para hacerlo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la idea del jardinero, ¿no? El jardinero, pues, hay un momento en que tiene que intervenir, ¿no? Cuando él sabe el momento adecuado, la estación propicia, pues tiene conocimientos, ¿no? Que aplica en el momento dado. Mientras, pues, está como un estado de no acción, pero espera el momento de actuar, de intervenir. Así pues, cuando es el momento adecuado, prepara el terreno, siembra la semilla, la riega y luego adopta una actitud de observador. Entra en la no acción. Pero, como decíamos, no significa pasividad. Significa que hay unas fuerzas externas que uno no controla, que uno no gobierna. Son esas leyes, esas fuerzas de la naturaleza que se encargan de intervenir y de realizar su papel. Y, a lo mejor, cuando es necesario, ¿no? Pues, cuando surgen algunas malas hierbas o a la planta, le falta un poco más de agua extra, ¿no? Pues, entonces, se vuelve a intervenir. También un ejemplo que me gusta mucho de esta idea de fluir sin resistencia, sin oponerse a esas fuerzas que, a veces, pues, pueden estar impidiéndote, ¿no? A avanzar en la vida. Es el ejemplo del agua. Veamos que no hay nada más suave y, aparentemente, blando, ligero como el agua. Y, a la vez, también, como el agua, con su paciencia, con su fluidez, con su constancia, puede ir moldeando, puede ir limando las rocas más ásperas y volviéndolas como en piedras redondas y suaves. Entonces, también, es una imagen que siempre me gusta mucho, es la imagen del río fluyendo a través de los valles, a través de las montañas, siempre utilizando esa idea de mínimo esfuerzo para ir avanzando. Y, si se encuentra obstáculos en el camino, no se enfrenta a ellos, no lucha con ellos, sino que, realmente, los va sorteando para poder avanzar hacia su destino. O sea, siempre mantiene su destino como claramente y no olvida nunca, pues, el propósito de su acción, ¿no? El propósito de ir sorteando esos obstáculos. Entonces, eso, pues, en nuestra vida tendría también que ver ese arte de amoldarnos a las circunstancias, ¿no? También significa desarrollar aceptación y saber fluir con las situaciones, sin olvidarnos o comprometer nuestro destino final. Hay tres principios en los que se centra esta idea de la no acción, ¿no? El primero es aceptar que los problemas, muchas veces, si no puedo decir casi todas, son creadas por nuestra propia mente. El diálogo interior, la interpretación que nosotros hacemos de lo que sucede, es lo que provoca también nuestras reacciones emocionales y físicas, ¿no?, ante lo que está sucediendo. Entonces, pues, el no forzar la mente para resolver un problema, ni forzar la búsqueda de la solución, sino que dejar que se diluya en lugar de alimentarlo con nuestros pensamientos. Esto sería parte de este principio de no acción, es no darle más gasolina a un conflicto. Cuando las cosas están como muy alteradas en una situación, pues, a veces, lo sabio, lo prudente es adoptar este principio de no acción. Y recordemos que significa también no pasividad. Esto también es algo que nos lo da mucho la práctica regular de la meditación. Porque, así como hemos dicho, que a veces, pues, se valora mucho la idea de acción, de esfuerzo, ¿no? A veces, cuando estamos en una actitud como contemplativa, como más reflexiva, parece que actividades como la reflexión, la contemplación, la introspección... Parece que están como devaluadas, parece que es algo que no se valora y no se aprecia tanto. Y, en realidad, cuando meditamos, estamos como internamente adoptando una actitud como muy activa, muy proactiva, muy positiva, que también nos prepara como para esa acción precisa, adecuada y eficaz en el momento adecuado. Entonces, también, aprender a esa fluidez, aprender a ir fluyendo en la vida y también dejar fluir a nuestro espíritu, dejar que nuestra alma fluya. Observar también ese curso natural del movimiento de nuestro ser, de nuestro corazón. De una forma natural, ir adaptándonos a esos diferentes obstáculos que nos podamos encontrar. Y una serie de consejos que podríamos compartir acerca de este tema de hacer menos, lograr más. Algunos ejemplos que les puedo poner es, por ejemplo, cuando hay una situación en la que hay mucha carga emocional. Cuando estamos, por ejemplo, muy alterados emocionalmente, a veces, lo prudente, si tenemos cierto autocontrol, sería dejar que las emociones se enfríen. ¿Cuántas veces, a veces, hemos tomado alguna decisión bajo una impulsividad visceral del momento, nos hemos dejado llevar por la emoción y luego nos hemos arrepentido? Entonces, a veces, cuando estamos como, hay quien dice que en un momento dado los pensamientos, pues los puedes controlar, pero una vez ya has dicho algo en palabra o por escrito, eso ha quedado ahí. Entonces, por eso es importante, a veces, respirar, darse un tiempo y decir, vamos, vamos a dejar que esto se calme, que esto se enfríe y que vuelva a una calma, a una tranquilidad en la cual podamos dialogar, razonar y buscar soluciones. Esto es algo que siempre se dice, ¿no?, en resolución de conflictos, yo a veces he hecho mediación y resolución de conflictos y una de las primeras cosas que, para que dos personas puedan dialogar y puedan conversar, para intentar resolver un conflicto que tengan, es primero reducir la intensidad emocional, ya que si una relación o una situación está muy cargada emocionalmente, las personas no van a poder pensar o razonar de forma sensata, de forma correcta, ¿no?, para buscar una solución a ese conflicto. También, a veces, hay que comprender el valor que tiene la no acción, porque a veces, pues no es el momento adecuado para ciertas cosas. A veces hay que, los sabios taoístas decían que, a veces, no haciendo, permitimos que los demás también se resitúen de modo natural, con lo cual, muchas veces, el problema se resuelve sin nuestra intervención. Esto es algo también que, a veces, tenemos que aprender. El no hacer, a veces, permite que los demás se recoloquen, se resitúen en su posición, y a veces, pues ocurre como, podríamos decir, una magia, ¿no?, en la cual las cosas, pues, siguen su curso natural y se resuelven por sí mismas. Luego, también, la no acción nos puede ayudar a ser más eficaces, porque nos ayudan también, a veces, a parar y calmarnos, nos permiten realizar una especie de descompresión. A veces, cuando estamos como muy atrapados en la acción, a veces, puede ser también que caigamos en cierta tensión y presión. Entonces, a veces, el parar, el calmarse, ayuda a descompresión, ¿no?, hacer una descompresión, y nos tenemos que regalar esos momentos, de vez en cuando. Porque luego, también, cuando retornemos a la acción, seremos más eficaces. Luego, también, algo importante, yo creo, a veces, en determinadas situaciones, es ver si realmente tenemos una responsabilidad en intervenir. A veces nos metemos en terrenos que no nos toca, ¿no?, que no es nuestra guerra, ¿no?, no es nuestra situación. Y, entonces, a veces, tenemos que dejar que cada uno resuelva sus propios problemas. Y, si yo tengo responsabilidad en intervenir, a eso sí, no lo tengo que eludir. Pero, también, tengo que escoger el momento adecuado. Nosotros, también, hablamos muchas veces del juego que tienen los ocho poderes, ¿no?, y el equilibrio que tenemos que mantener, a veces, en aplicar ciertos poderes o actitudes, o virtudes, según el momento. A veces, hay situaciones en que se nos demanda el tolerar, el esperar, el ser pacientes, ¿no? Porque, si una persona está muy alterada emocionalmente, pues, también, es poco probable que nos escuche o que razone, ¿no? Entonces, también, a veces, como ya he dicho antes, dejar que las emociones se calmen, se enfríen. Pero, luego, a lo mejor, también tenemos que afrontar. Tampoco, no siempre tolerar o aguantar, ¿no? Pero, discernir el momento preciso. Otro poder es el poder de discernir. Cuando es el momento oportuno para intervenir, para decir algo. Y, luego, también, protegernos, a veces, la no acción, internamente, también, es una actitud muy activa de protegernos contra lo que yo llamo, a veces, los influencers negativos, ¿no? Con esas influencias negativas tóxicas, ¿no? Entonces, internamente, uno tiene que estar atento, vigilante, ¿no? Para que las influencias negativas del entorno no nos alteren, no nos perturben. Entonces, también, aunque externamente uno pueda ser que no diga nada, internamente procura mantenerse limpio y que las influencias negativas de lo que me dicen, de lo que hacen otras personas, no contamine, no me afecte internamente. Eso es algo que tenemos que proteger, ¿no? Como si la mente fuera un templo sagrado y tener esa actitud vigilante, alerta, presente, para no permitir que nada contamine o ensucie o esa negatividad entre, ¿no? En nuestra mente y luego vaya a nuestro corazón, a nuestros sentimientos. Y, a partir de allí, pues, evidentemente, nosotros también podemos ser una influencia negativa si nos hemos influido de la negatividad de otros, ¿no? Y entramos, podemos entrar en una dinámica de dar y tomar sufrimiento. Y hay un principio en la espiritualidad muy importante que dice, pues, no, si no quieres que te den sufrimiento otros, ¿no? Procura no dar nada que dé pesar o sufrimiento a otros. Pero también hay un principio muy importante que dice, no tomes pesar de las situaciones, no tomes la negatividad que te da a alguien, ¿eh? Porque ese también es lo que uno tiene que estar atento y lo que uno se tiene que proteger, ¿no? Es cuando alguien me da, pues, algo negativo en palabras, ¿no? En comportamiento, ser consciente de que eso no debe de entrar en mí. Y esto es una práctica, un entrenamiento que también nos ayuda mucho a la meditación. Como ya he dicho, ¿no? Aceptar que también al final yo creo mi propia realidad en mi mente. Yo creo también las soluciones en mi mente, pero yo creo también los problemas. Y si entendemos eso bien, pues, realmente tendremos otra actitud. No estar a la defensiva, pero estar alerta, ser prudentes. Y luego también, pues, si en un momento dado vemos que tenemos que actuar y no podemos evitar actuar, porque, como he dicho, ¿no? No acción no significa no hacer nada, sino que significa actuar con la ley del mínimo esfuerzo. Pero si tenemos que actuar, asegurarnos que hacemos una acción consciente y no una reacción visceral. Eso es lo importante, finalmente. que sabemos elegir lo que queremos hacer conscientemente sabiendo que eso va a ser lo más beneficioso para la situación, para los demás y para mí mismo. Entonces, para ello aplicar como una pequeña norma, a veces, un pequeño principio, cuando estemos en una situación en la que podamos percibir unas fuerzas externas que no sepamos muy bien cómo manejar, que nos crean una tensión, siempre digo, ¿no? Detente, interiorízate, observa, respira y luego elige la acción o no acción que tengas que hacer. Y eso podríamos decir que es obrar con conciencia, que también es algo a lo que nos educa la práctica diaria de la meditación y el ir conociéndonos más a nosotros mismos. El ir desarrollando ese autoconocimiento es fundamental también para operar con esta fluidez, con esta aceptación y luego comprender, como decíamos, estas energías en las que estamos interactuando, que gobiernan la vida y estar como en armonía. Yo creo que en el pasado, pasado bastante, quizás siglos atrás, ¿no? Pero el ser humano vivía como mucho más en sincronía, en armonía con los ritmos de la naturaleza. Que como ya he dicho en algún otro vídeo, si hacemos una observación atenta de la naturaleza, vemos que es un ritmo tranquilo, pausado, calmado. Y antes, pues la vida también yo creo que era más sencilla. Yo creo que también es un principio importante a recuperar para vivir como más de acuerdo a esta filosofía, a este principio de la no acción y de la efectividad cuando tengamos que actuar, ¿no? Es que una vida sencilla, una vida con menos deseos, pues nos ayuda más a vivir de una forma más serena, más calmada. Y con lo cual, pues todo esto que hemos dicho, ¿no? De este arte de fluir, de este arte de no entrar en aquello que no es realmente útil o productivo, aquello que no nos compete, que no es nuestra responsabilidad, pues evidentemente es mucho más fácil de incorporarlo. Yo creo que la vida moderna actual, quizás nos hemos complicado bastante la vida, estos ritmos acelerados, ¿no? Que nos ha llevado pues la sociedad actual. Yo creo que también es necesario un poco de desaceleración, ¿no? Sin entrar, como decíamos, tampoco en una actitud de indolencia o de pereza o de pasividad. Así pues, ahora vamos a entrar en esta experiencia meditativa en la que pues hoy practicaremos en primer lugar este arte del observador atento, consciente, presente. Y la segunda parte será más bien, pues de esta práctica del poder de adaptarnos, de la fluidez. Como el agua del río, como ya he comentado, ¿no? Que siempre busca el cauce más fácil para llegar a su destino. Así pues, vamos ahora adoptando esta postura cómoda, con la espalda recta, los pies bien apoyados en el suelo. Y hacemos dos o tres respiraciones profundas. Voy adoptando la postura cómoda, ya bien sea sentado en una silla o en el suelo. Procuro mantener la espalda recta. Y una actitud de estar alerta y presente. Puedo mantener mis ojos cerrados. O si los dejo abiertos, los enfoco en algún punto enfrente mío. Y dejo que descansen en ese punto. Imagino que no existe nada fuera de esta habitación. Imagino que incluso la misma habitación donde estoy ahora está vacía de cualquier objeto. No hay nada que pueda distraerme. Ve alejando por unos momentos mi conciencia de mi cuerpo físico. Lo dejo que ahora descanse. Y voy enfocando mi atención hacia mi interior. Me hago consciente de los muchos pensamientos que van pasando por mi mente. Me convierto en el observador silencioso de mis propios pensamientos. Observando como cada pensamiento viene y luego se aleja. Los pensamientos vienen y van pasando como si fueran nubes en el cielo. A medida que observo mis pensamientos, percibo que estos se van ralentizando. Se van calmando. Una hora voy enfocando mi atención sobre la idea de la paz. Percibo como una suave ola de paz se desliza sobre mí. Eliminando toda la intranquilidad y la tensión en mi mente. Ahora, solo hay paz. En estos momentos, es como si yo soy paz. Siento que es un estado totalmente natural. Como el agua que está limpia, fresca y calmada. Mi mente está ahora igual de calmada y clara. Me siento cómodo, liberado de toda tensión. Hay un estado de profundo contentamiento en mi interior. Me doy cuenta que este es mi estado natural de ser. Ahora imagino que mi cuerpo está rodeado de una orbe de luz sutil. Observo como la luz se va absorbiendo y concentrando en un punto situado por encima de mis ojos. Me hago consciente de que yo soy ese punto de energía concentrada. Imagino como si permaneciera de pie totalmente calmado mientras miro el campo o una calle del exterior a través de las ventanas de mi casa. Ahora estoy mirando a través de mis ojos como si fueran unas ventanas. Me hago consciente de que no soy mis ojos. Soy el observador silencioso y consciente. Mirando a través de mis ojos el mundo exterior. Permanezco calmado en mi interior. Permanezco calmado en mi interior. Mientras a la vez voy ampliando mi conciencia para retener toda la escena que tengo enfrente mío. Mientras observo a las personas y la vida moviéndose a mi alrededor. Permanezco absolutamente calmado. Tan solo observando. Sin pensar ni analizar o juzgar acerca de lo que estoy observando. Ahora en un instante reduzco mi conciencia de la escena para enfocarme en algún pequeño detalle. Procuro retener ese detalle por un momento. Me mantengo libre. Sin hacer ningún juicio ni valoración. No proyecto nada de lo que hay en mi conciencia. Tan solo observo. Permaneciendo consciente. Me recuerda a mí mismo acerca de quién soy realmente. El ser consciente. El ser consciente. Mirando a través de las ventanas de los ojos. Completamente calmado. Enfocado. Totalmente consciente. El ser consciente. El ser consciente. El ser consciente. El ser consciente. Ahora visualizo el fluir permanente de un río. Observo como al final el río se sumerge en el océano. Me doy cuenta de que, como el río, debo fluir hacia el océano, hacia la fuente suprema. Este es mi destino, fluir constantemente hacia la fuente. Soy como un río de amor, tranquilidad y amabilidad. La fuente suprema es el océano de estas cualidades. El amor divino es infinito y pleno como el océano. Como un río de amor, siempre debo fluir y no quedarme nunca estancado. Debo fluir constantemente. Vivo sin resistencias. Acepto la presencia y las opiniones de los demás. Vivo y dejo vivir. Acepto a la gente tal y como es, sin intentar cambiarlos. Acepto a la gente tal y como es, sin intentar cambiarlos. La amabilidad del Supremo tiene una fortaleza ilimitada. Como un río de gentileza, no perturbo la dignidad de nadie. Y protejo la dignidad de los demás como si fuese la mía. Conscientemente aprendo a ser amable conmigo. Y también soy amable con los demás, con la misma fortaleza y sensibilidad. Fluyendo, sin resistencias, me convierto en una semilla espiritual. Fluyendo, sin resistencias, me convierto en una semilla espiritual. Yo, el alma, me siento pleno cuando estoy conectado a mi esencia. Todos los pensamientos ahora permanecen sumergidos en un diminuto punto de luz. Entro completamente en mi ser espiritual puro. Y dejo atrás las cosas del mundo exterior. Me convierto en una semilla espiritual. Me convierto en una semilla espiritual. Al acercarse a mí, la negatividad se quema en el fuego del amor y la comprensión. Ninguna situación o persona puede provocarme o perturbarme. No alimento pensamientos innecesarios. Soy un punto irradiando luz, conectado al supremo. No alimento pensamientos innecesarios. Tengo mi poder para transformar las palabras negativas que otros me dicen en sentimientos benevolentes. Cuando veo algún defecto en alguien, tengo la fortaleza de cambiarlo en una virtud. Percibo la crítica hacia mí como una oportunidad para cambiar y mejorar. Por lo tanto, la percibo como una alabanza. El poder de adaptarme me permite permanecer en la realidad. Sin ser perturbado por los defectos de otros. No caigo en el error de mirar los fallos de los demás. Tengo la fortaleza de permanecer en el camino del amor y la misericordia. Con este poder me beneficio a mí y al mundo. No. 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 visión del mundo, y de esta forma puedo alcanzar el éxito en mi vida. Elevo mi conciencia al darme cuenta que la aceptación y el sentido de pertenencia forman el hilo que nos une a todos. Tengo la confianza que con estos sentimientos de pertenencia, de amor ilimitado, deben y benevolencia y compasión, facilitarán el lograr un cambio positivo en el mundo. Om Shanti. 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 Om Shanti.